Bonkai Diplomático Esto es automático Quiero darte castigo Pero andamos diplo Dipló diplomático Tu con tu gistro elástico Yo quiero darte látigo Dipló diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos diplo Dipló diplomático Tu con tu gistro elástico Yo quiero darte cástigo La cortesía no me permite Darte todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!